Noticia Michoacán, pioneros en la información. La gente se anda cuidando aquí, fíjate, si hay funcionarios que ya se pusieron en cuarentena, pues mira yo como soy pobre, dijo uno, no, mira, lo que pasa aquí que yo tengo varios compromisos, un compromiso mío es con la sociedad, un compromiso mío es con mi familia, con la gente que amo, entonces me tengo que cuidar para ellos, pero también pues tengo la otra responsabilidad. Y es complicado porque en mi caso pues digo, es muy difícil porque veo gente, porque estoy visitando todavía o recibiendo todavía ciudadanía, la sigo recibiendo en mi oficina y eso me expone también, pero aún así estamos haciendo las medidas. Yo soy el que más recomienda la cuarentena, soy el que más recomienda el lavado de manos, el uso de gel, todo, pero luego que no se toque en la cara, yo tengo así como una manía de estarme tocando la cara, me toco la ceja, me toco la barba, pero trato de evitarlo, ¿no? Y el de saludar de mano, pues luego también ya la, no la costumbre, sino ese gesto de afectividad que hace uno al saludar, pues lo sigo haciendo, a veces se me llega a salir y bueno, es complicado. Pero también decirte, Felipe, que yo tengo un compromiso como presidente municipal, como ciudadano y creo yo, creo yo que mis hijos están seguros en mi casa, que tienen ahí que comer, que tienen ahí con que dormir, con que cobijarse y que por la gente que yo amo, pues también, o sea, entonces, pues a mí me toca hacer la otra parte, ¿no? La parte de presidente, la parte de, pues seguir ayudando a mi gente, yo no me puedo esconder y decir, ¿saben qué? Pues no, porque primero está una parte o está la otra, o sea, no lo puedo hacer, me tengo que dividir en esas dos, debo tener mucho cuidado. Hace días, con las granizadas que nos cayó, pues anduve en el granizo, ahí visitando familias y al siguiente día me salí temprano en bicicleta, me fui por toda la ciénega y estaba toda granizada, no llevé con qué cubrirme la boca y andaba mormado y todavía ando medio así, ¿no? Entonces, pues también, luego cae uno en la confianza y no se cuida, pero de salud andamos muy bien, gracias a Dios. Así pensamos seguir ahorita, no nos podemos ni enfermar. NM Noticias, pioneros en la información.